Si estás escuchando este mensaje y eres un amante de la Navidad, hay algo que deberías saber. Falta poco, muy poco para la época más fascinante del año. ¿Estás ansioso? Deberías estarlo, porque la Navidad se acerca con la velocidad de un trineo mágico y la potencia de nueve renos voladores. Y la celebramos en el especial encantado. 24 y 25 de diciembre, 9 de la mañana, en Discovery Kids. ¡Gracias!